Les presentamos desde Ciudad Real a Silvia Espósito. ¡Vamos a conocerla! Me gustó ser parte de tu vida Me gustó ser dueña de tu noche Compartir contigo tu manía Me gustó que me besarás en él Me gustaron todos tus detalles Y esa forma tonta en que decía Cómo tú no ibas a quererme nadie Cómo yo nadie te entendería Pero no me tiembla el pulso si te veo Y me imagino ya durmiendo sola Porque no me duele Y este vacío que deja Y en este amanecer de largas horas Del amante y amor Al amigo amor Se me fue el amor Se me consumió Y yo que declaré la guerra Y aquí él nos separaba Y te pido hoy que me perdones Por fallarte cuando no debía Por no estar en fechas señaladas Por fallarme cuando menos me de frente, frente, roto y sin remedio Y te vio más guapo que hace días Mira yo no quiero equivocarme Tampoco sufrir Tampoco sufrir Y esta mentira Ay, 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 ay Pero no me tiembla No me tiembla El pulso si te veo Y me imagino ya durmiendo sola Porque no me duele Y este vacío que deja Y en este amanecer de largas horas Del amante y amor Al amigo amor Se me fue el amor Se me consumió Y yo que declaré Y yo que declaré La guerra Quien No se paraba El amante y amor Al amigo amor Se me fue el amor Se me consumió Y yo que declaré Y yo que declaré La guerra Quien No se paraba No se paraba Muchísimas gracias No se paraba No se paraba No se paraba Y yo que declaré